¡Es eso! ¡Es esa partida de mi vida! ¡Qué ganas tenía de verte! ¡Cómo eres loco, sentida! ¡No te hiciste para quererte! ¡Vací en el buisaje! ¡Sancido en el campo! ¡La culpa la tuve yo! ¡Por ser querido tonto! ¡A la gente de Morelita! ¡Vací en el buisaje! ¡Cidad de Mirano! ¡Jorajua, Pataxurros! ¡Vaya, viejo! ¡Vací en el buisaje! 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 La vecina bienveniente Se le murió su marido Por pura casualidad se vino a dormir conmigo La tiene el muchacho desbendecido en el campo La culpa la tuve yo, mi querido tonto La culpa la tuve yo, mi querido tonto Tu blanco eres famoso en todo el mapa mundial Eres el mejor negocio, eres el primer lugar Porque todo el que te prueba no te deja nunca más Cuántas vidas has cobrado, tienes veneno mortal Ya se mueren al momento, poco a poco así se van Unos porque son adictos, otros por mal negociar A pesar de que todo esto, y que así puedo acabar No me importa, no te dejo de vender y de probar Si es posible hasta el invierno Los dos vamos a parar Ya tengo mucho dinero Y negocios por igual Si tu fuiste el serpontero ¿Cómo te voy a dejar? No me importa si así muero Y algo tengo que acabar Soy experto en el negocio Porque tengo tiempo ya Muchos me quieren pa' socio Pero no me sé confiar Por eso es que no he llegado Al panteón y ni al penal En los Estados Unidos Casi siempre estoy allá Le vendo coca a los gringos Es cierto pa' qué negar Porque sin ellas se mueren Y yo les tengo piedad A todos esos colegas Yo les voy a aconsejar A ti nunca anden con miedo Si no quieren fracasar Si no quieren fracasar Este negocio es macizo No se les vaya a olvidar Ándale pues Y van ganando los temas Que van solicitando Hoy en esta noche Para toda la raza De Río Palacio ¡Chúpale! Ahora compa Braulio ¿Animó? Ahí se va, monpito De amor se me llena el alma Cuando te estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba Ahora que es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada Me sorprende En mi desvelo Baten mi almohada El perfume De tu pelo Adiós Le pido licencia Que pueda Volverte a ver Ya no Soporto tu ausencia Y apenas Te fuiste ayer Para Yolita Castillo Grandes amistades Para el Chino Pineda Para mis grandes amigos De grandes poquerías Y en mi desvelo Ahora licenciado Julio Estudillo Y en mi desvelo Salud pergueso Sarigüeca De parte 01 La madrugada La madrugada Me sorprende En mi desvelo Fuerte a mi almohada El perfume De tu pelo Adiós Le pido licencia Que pueda Volverte a ver Tú ya no Soporto tu ausencia Y apenas Te fuiste ayer Andele pues Que bonito Que bonito Que sigan bailando Que sigan disfrutando Hoy en esta noche Por aquí nos están llegando Bastantes recaditos Poco a poco Vamos a ir recibiendo mención De cada uno de ellos Dice Un saludo Hola que tal Damos caballeros El momento seguidado Se presenta El rey de la tierra Saliente El secas Y su vuelto a fuego Si señor La fecha se llevó Los caballeros Gente bonita De aquí de Ciudad de Altavirano En lugares y con vecinos Sean bienvenidos Este baile Es para todos ustedes La gente bonita Que nos está acompañando Hoy en esta noche Se presenta Después de su gira Por los Estados Unidos El rey de la tierra Caliente El secas Y su banda a fuego Iniciamos con la música Dice así ¡Ora, ora, ora, gente! ¡Póngale un poquito A monitoreo! En donde te hay Es hermosísimo lucero A quien estás Iluminándole la vida Mientras que yo Sin ti soy mula Si no arriero Muerto de ese Por los caminos De la vida Quisiera ser Aquella nube pasajera Para buscarte En los lugares Que me ofenden Quisiera estar A donde estás Ahorita mismo Para arrancarte De los brazos Donde duerme Tú eres el sol Tú eres el sol Con que se alumbra Mi suspiro Tú eres el agua Con que se apaga Mi ser Tú eres el aire Que respiro Pa' vivir Tú eres la tierra Donde al fin Descansaré Si me borracho Olvidarte no te olvido Porque en el fondo De mi copa Te estoy viendo Y si en el fondo De esa copa Tú te burlas Con una risa Que me mata Del pensamiento Tú eres el sol Con que se alumbra Mi suspiro Tú eres el agua Con que se apaga Mi ser Tú eres el aire Que respiro Pa' vivir Tú eres la tierra Donde al fin Descansaré Vaya, vaya Y queremos el colmo A zapatearle Todas las chicas Guapas Para Yolinda Castillo A la familia Castillo ¡Ale! ¡Zapatele, mija! Ahora compa Dalí Mendoza Y el compa Fidencio Y toda la raza La cuchitlante Proceso Guerrero ¡Ale! A los muchachos De Contreras Sound ¡Salud, viejo! ¡Zapatele, monito! 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 Consentida, casi ni para quererte Aquí en el Luis Sánchez, en el Cacido en el Chapo La culpa la tuve yo, el querido tonto 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 Se le murió su marido Por pura casualidad, se vino a dormir conmigo La tiene el muchacho, el bendecido en el Chapo La culpa la tuve yo, el querido tonto Música 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 Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que mueva la cadera, la cintura y los bombas Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Me gusta que me talle, me talle su cadera Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, me talle su frijito Me gusta que me talle, me talle su frijito Yo quiero una muchacha que sea veladora, que mueva la cadera, la cintura y lo tome porque quiero bailar Bailar detalladito porque quiero bailar, bailar ya pegadito porque quiero bailar Bailar detalladito porque quiero bailar, bailar ya pegadito Me gusta que me talle, me talle su cadera y me gusta que me talle, me talle su pesito Me gusta que me talle, me talle su pliquito, me gusta que me talle, me des pesito Bailando tallado, bailando pegado, bailando pegado, bailando tallado Bailando tallado, bailando tallado, bailando tallado, bailando pegado ¡Huepa! 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 ¡Hey! Y arriba ciudad altanirano Me gusta que me talle, me talle su cadera y me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, me talle su pliquito, me gusta que me talle, me des pesito Bailando tallado, bailando pegado, bailando tallado, bailando pegado Bailando tallado, bailando tallado, bailando pegado A la gente de Corras Valso, compa Ernesto Ignacio Tu blanco eres famoso en todo el mapa mundial Eres el mejor negocio, tienes el primer lugar Porque todo el que te prueba no te deja nunca más ¿Cuántas vidas has cobrado? Tienes veneno mortal Ya se mueren al momento, poco a poco así se van Unos porque son adictos, otros por mal negociar A pesar de que todo esto, y que así puedo acabar No me importa, no te dejo, de vender y de probar Si es posible hasta el invierno, los dos vamos a parar Ya tengo mucho dinero, y negocios por igual Si tu fuiste el puntero, como te voy a dejar No me importa si así muero, y algo tengo que acabar Soy experto en el negocio, porque tengo tiempo ya Muchos me quieren pa' socio, pero no me sé confiar Por eso es que no he llegado al panteón y ni al penal En los Estados Unidos, casi siempre estoy allá Le vendo coca a los gringos, es cierto pa' qué negar Porque sin ellas se mueren, y yo les tengo piedad A todos esos colegas, yo les voy a aconsejar A ti nunca anden con miedo, si no quieren fracasar Este negocio es macizo, no se les va a olvidar Ándale pues, y van quedando los temas que van solicitando hoy en esta noche Por ahí nos llegan los saluditos, dice, para el huesos Y vamos todos a la pista, eso, bailando rico Ya para mi tocayo, José Luis Ignacio Para mi compa Ernesto, saludos Capullito de Rosa, tan bello que has nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Clavelito, clavelito, clavelito Capullo de Rosa, cariñito, cariñito Capullo de Rosa, cariñito, cariñito Tu jardinero te canta ¡Epa! 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 Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Si me la paso alegre Si me la paso alegre, de tarde yo te canto Llego enero y febrero, yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Clavelito, 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 clavelito Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Un saludo a David García y esposa, doña Sandra Aguirre ¡Saludos! ¡Ándale, qué bonito, qué bonito que se pongan a bailar y disfrutar hoy de esta noche! ¡Cielo para la gente bonita de Ciudad de Atavidario! ¡Chúpale! ¡Chúpale! Ahora, compa niño de oro, ¡chúpale! Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo cortar los ojos Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien sigue sufriendo Por culpa de una mujer Te lo ocupa Ernesto Ignacio ¡Chúpale! El rey de la tierra saliente El torrejo ¡Chúpale! 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 Haces como a mí me gusta Para compartir mi lecho Delgaditas de cintura Delgaditas de cintura Delgaditas de cintura Amultaditas de cintura Amultaditas del pecho Y sé que el que poco pide Poco a poco hay que irle dando Dime a que eras vida mía ¡Nomás tu me dices cuando! ¡Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer! Viva quien sigue sufriendo Por culpa de una mujer Ándale pues gente bonita y bajando los senos hoy en esa noche Para toda la raza que está bailando, que está disfrutando Qué bonito, qué bonito que lo vayan haciendo de esa manera Las noches las hago a días, suéltale, cejas y su banda a fuego Ahora compa Miguel Santamaría Y todos los muchachos de Arcángel Musical Hoy que más triste me encuentro Hoy como solo me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero Las cosas que me decían El amor que me ofrecían Fue mentira, fue mentira En verdad no me quería ¡Qué mala suerte la mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mala estrella me guía! ¡Ay, amor! Voy llorando mi desgracia Y las noches las agonías Si las copas dan consuelo Trae mal vino cantinero Ya no es mía Ya no es mía Pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas y parrandas Más no puedo, más no puedo Mi castigo es recordarla ¡Qué mala suerte la mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mala estrella me guía! ¡Ay, amor! Voy llorando mi desgracia Y las noches las agonías ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué mala estrella me guía! ¡Yo no sé! ¡Y suena y suena! El rey de la tierra caliente En un momento regresamos Arcángel Musical en turno Arcángel Musical en turno Yo soy el toro puntal Traigo las llaves de acero Soy el mero semental El padre de los becerros Aunque acabo un corral Son grandes mis cometeros Soy tan libre como el viento Sagaz, astuto y valiente Hago siempre lo que quiero Voy desafiando la muerte Y al diablo le tengo miedo No más que mi hable de frente Tengo gente preparada Todos con gran experiencia Las armas más avanzadas De pausarlas no lo piensan Y algunas trocas blindadas Pa' todo lo que se ofrezca Hacele primo Allá para las rubias Para Freddy Román Salud viejo Ahora, ahora Todos bien camufla Quedados con charola De gobierno Todos los que han enfrentado Y están allá en el infierno Llevamos varios pelados Civiles y del gobierno Y saben que el toro es grado No lo provoquen señores Aquí no importa el grado Ni se permiten errores Si no les gusta lo que hago No más no anden diabladores Ándale, ándale Ándale Y nos vamos a hacer la calera Michoacán, compadre ¡Chúpale! Ándale viejo Ándale con la pista Ahí le va un saludo Copita Adolfo Salgado Para Freddy Román Y amigos Cómo me gustan los ojos De esa morena No me los miro Se me reen O siguen al mar Allá nos vemos Por las calles De Chihuahua Para pasearnos Y vernos Gusto los dos Que no te acuerdas De aquellos felices Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieras De balazos Antes de verte Al lado De otro Que eres Ahora copita Freddy Román Compa Gabriel Allá para Niño de Oro Allá va a Copa Hogger ¡Ándale! Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieras De balazos Antes de verte Al lado De otro Que eres De la música Que identifica Rey de Tierra Caliente Seguí subiendo fuego Hoy en esta noche Todo el repertorio musical De él Será entregado para ustedes Para que se diviertan Para que gocen Al Y nos vamos Hasta Juchitlán De Presto Guerrero Copita Dalí Mendoza Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios palenques No es porque yo me presuma Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra Ciudades y rancherías Y si dicen que a González Lo busca la policía Me voy a Estados Unidos Y me la pierdo unos días No te mande a me persigue Por mi país Tien permiso Se llevan la mejor parte Cuando hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son macizos Yo cargo un cuerno de chivón Una super muy bonita Me limpia bien el camino Y del peligro me quitan Cuando me veo en un aprieto Toma la muerte mamita Amigos en reclusorio Tengo en el norte y oriente A unos los han detenidos Corrieron con mala suerte Otros ya están sepultados Por confiarse de la gente Por confiarse de la gente Si se vuelve con la vida Para Uriel Ibarna Del Ciro Andalos Chávez Un saludo cordial que se esté pasando bien bonito Hoy en esta noche Con este tema nos despedimos El Rey de la Tierra Caliente Muy agradecido de toda la gente Que hoy estuvo presente Para mi compa Ernesto Ignacio y toda la gente de Corral Falso Allá para mi tocayo José Luis Ignacio Que la está pasando muy bien Un tema solicitado Esto dice así Claro que sí Para toda la gente Que solicitó este tema Aquí se lo complacemos Mil gracias A cada una de las personas Que hoy nos acompañó El Rey de la Tierra Caliente Como siempre Complaciendo con su música Se llama La Flor de Limón Dice Así Hola compa tía Ahí está el volante cordial Gracias gente bonita Para mi compa Nelson Para Nelly Para Teo La vi salir de su casa Iba por rumbo al altar Yo quise que me mirara Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad Me la quitó por dinero Pero no puede comprar Su amor Porque yo lo tengo Ya no me he vestido Inesión Como una flor La flor de limón Pero en su pecho Llevaba La pena De su traición Ella vestida De blanco Y de negro Su corazón Se que se arrepentirá Pero eso me importa Nada Nada Ya le robé Lo mejor De nuestra historia pasada Y si con otro se fue Se fue por interesada Llevaba Llevaba Su traición Su traición Ella vestida De blanco Y de negro Su corazón Su corazón Hola Que tal Caballeros El momento Se ha llenado Se presenta El rey De la tierra Caliente El secas Y su alto Fuego Si señor La fecha La fecha se llegó Los caballeros Gente bonita De aquí De Ciudad de Altavirano Y lugares Y con vecinos Sean bienvenidos Este baile Es para todos ustedes La gente bonita Que nos está acompañando Y en esta noche Se presenta Después de su gira Por los Estados Unidos El rey De la tierra Caliente El secas Y su banda Fuego Iniciamos con la música Dice así ¡Hora de hora de gente! ¡Hora de un poquito A monitores ¡Hora de hora de gente! ¿Dónde te hay Es hermosísimo lucero A quien estás Iluminándole la vida Mientras que yo Sin ti soy mula Si no arriero Muerto de ese Por los caminos Y haya rodo Es que creo que yo De la vida Y la vida De la vida Z warned Pé a la verdad para que tenemos... Gracias por ver el video. 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 Gracias.